Bueno, recuerdo este disco a una muy temprana edad, claramente cuando salió yo no existía y cuando llegó a mi vida fue por medio de Gustavo, el conocernos desde muy chico yo y escuchar la enguitarriada y demás temas de este disco, pero que no podía encontrar a mi edad por ninguna parte así que me pone muy contento saber que va a estar mucho más al alcance de nuevas generaciones de este disco que fue tan importante para otras generaciones y para cada persona que lo vuelva a escuchar y saber que está a mano y saber que cualquier persona pueda estar al alcance de este disco me pone muy contento y también con el trabajo de remaster que se ha hecho que es impecable Principalmente también poder verlo en vivo y ver como Gustavo seguía alcanzando esas notas altas con el rango vocal que tiene, era muy sorprendente en el momento en el que fue creado y en la situación en que se encontraba Argentina y Gustavo también en particular me sorprende como siempre Gustavo en distintas facetas y distintos proyectos es un traductor de sentimientos musicales muy bueno, te hace entender por dónde estaba pasando él cuál era su entorno, desde dónde fue creado, qué tipo de música estaba sonando en el momento pero qué es en lo que él se quería enfocar y qué es lo que le quería transmitir que me genera mucha emoción al escucharlo y poder sentir esa dinámica entre canciones, entre géneros, entre estilos musicales y estéticos que me encanta y admiro muchísimo